Vale, voy. 3, 2, 1 Claqueta Acción Tenemos una claqueta, tío Vamos a usarla Dale, dale, corre Que eso queda guapo Somos como siameses, estamos unidos por un hilo Cosas que no le debes decir a un dibujante, parte 2 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer una especie de remember, ¿vale? Porque hubo un vídeo que hicimos aquí en el canal Que se llama Jamás le digas esto a un dibujante Y lo petó Mudo mucho Gustó un montón Y vamos a hacer una segunda parte de este vídeo Porque habéis dejado un montón de comentarios De cosas que os han dicho a lo largo de vuestro camino artístico Y creo que merece la pena hacer una pequeña recopilación De los mejores comentarios y momentos de... Momentos estelares de comentarios random de la gente De comentarios random que os han dicho Así que, nada, bueno, está con nosotros Arganza Ya le conoceréis en cualquier caso Su canal en la descripción Y vamos a empezar Vamos a ver quién ha dejado el comentario Y cuál ha sido el comentario que le han dicho a esta persona, ¿vale? El primer comentario es de Immanuel Alegre Y dice así Si yo dibujara lo haría mejor Y dice, pues dibuja Y dice, es que llevas dibujando muchos años Y es como, vale Es guay Pues échale tus años No, vamos Sí, es que me la escucha Es que no lo hago porque no quiero No lo hago, claro, sí, sí Y si yo quisiera Si excusa voy a tener Me digas lo que me digas Sí Voy a tener excusa O sea que no Sí, es genial No El siguiente comentario es de MDED espacio S Y dice así Cuando una persona que quiere dibujar Pero no le sale en sus primeros intentos Te dice, ¿cómo es que dibujas tan bien? Y dices, pues practicando Dice, pero yo practico y no me sale Pues practica más Es que no tengo tiempo Además, tú tienes talento y naciste con ese don Ah Claro que sí Lo mismo, más excusas No, pero ¿cómo dibujas? Pues hago esto y esto No, eso es que a ti Es que eso es que por qué tú sabes dibujar No, no me voy a esforzar No te preocupes No lo intentes Siempre, todo el mundo tiene una excusa siempre Para... Es como... No, no, no Puede ser por el esfuerzo Es como... El esfuerzo es imperdonable Como digas, te tienes que esforzar Ya todo el mundo te... Es como, no, no, no Te odio porque me has dicho que me esfuerce Sí, es como... Es como que todo el mundo Yo creo que es como todo el mundo Cree que puede dibujar, ¿no? En plan de, no, yo sé Yo podría dibujar mil veces mejor que tú Pero nadie quiere demostrar Nadie quiere hacer ese pequeño esfuerzo Sí, es como... Enséñame el truco Porque tiene que haber un truco Enséñame el truco Yo sabría hacerlo El siguiente comentario es de Regina Capello A mí me gusta decirlo en italiano Es que... Igual es italiana No sé Igual es italiana Igual sí Me gusta el nombre Like Y dice así Un pendejo que no tiene idea de dibujo Ese dibujo es muy bueno ¿En dónde lo copiaste? Y bueno, pues ella dice Pues... Yoputa Sí, es el típico de ¿Dónde lo copiaste ese dibujo? Ese dibujo no es el tuyo Está muy bien, ¿no? Sí Es imposible A mí me lo han dicho muchas veces Eso de... Está muy bien el dibujo No parece tuyo Total Es el... Es el... Es el... Sí, es lo más bonito que me has dicho Es lo más bonito que me has dicho Sí Sí Este me lo decían mucho Sobre todo al principio Que era cuando más se enseñaba Los dibujos a la gente En plan de Mira, he hecho esto Y tal Yo creo que es cuando la gente No sabe cómo dibujas Y ve que de repente Pues estás practicando Y te empiezan a salir las cosas Es como Esto no has hecho tú No... No... Si yo no puedo Tú tampoco puedes Tú tampoco puedes Claro El siguiente comentario Es de Eric Gaona Y dice así A mí frecuentemente Cuando dibujo en lugares públicos Me preguntan ¿Lo hiciste tú? ¿Tú dibujas? ¿Lo estás dibujando? Y dice Me lo han preguntado tantas veces Que ya respondo a lo gracioso Y mis respuestas favoritas Son las siguientes Dice No Si yo escribo Vale No lo dibujo Lo imprimo Esa es bueno Y dice No Lo hace el lápiz Yo solo lo sostengo Para que no se caiga Esto es la manía Que tiene la gente De hacer preguntas Absolutamente Absurdas Y obvias Preguntas de mierda Como cuando te caes Y te dicen ¿Te has hecho daño? Sí Y estás ahí tirando el suelo Y dices ¿Tú qué crees? Hay que hacer un ranking De preguntas tontas Pasa muchas veces ¿Dónde están los hielos? En la cama ¿Dónde van a estar? O sea Está claro En el horno Sí, exactamente Sí Sí, pero lo has hecho tú O tú dibujas No Lo estás viendo No lo ves No sé Claro El siguiente comentario Es de Gabriel de Coletil Yo voy a poner A cada nombre le pongo un acento Un acento Dice Cosas así Se dan en muchas profesiones Y realmente es odioso Este mola Dice Yo soy electricista Y lo peor que me dijeron fue ¿Cómo es eso? De que eres electricista Y no sabes arreglar retretes Es como Vamos a ver Sí Esto ya No tiene que ver con la ilustración Pero para que veáis Que esto es como En todas las profesiones Sí, en todas las profesiones Pasa algo Siempre va a haber alguno Que está ahí Para tocarte bien las narices Sí, hay gente Además Que dice Si dibujas Sabrás dibujar cualquier cosa En cualquier estilo Por ejemplo Mi hermano Lo puedo decir Como no ve mi vídeo Pues lo puedo decir Me puedo meter con él Siempre me dice ¿Por qué no haces esto En tabla de sur? Digo No tengo ni idea Ya, pero si lo hiciera Ganarías pasta Digo Es que no quiero ganar pasta Con eso Porque no lo sé hacer Es como si le llegas a un músico Y le dices ¿Tú qué haces? Pues yo toco el violín ¿Y por qué no tocas el piano? Pues porque toco el violín No, porque sea músico No sabré todo sobre la música Claro, sí Pero hazte tatuador Y es como Pues a ver Para ser tatuador Es que es otra movida Es que es otro rollo Es otro rollo El siguiente es de 707 Que imagino que es una carita Como así No sé hacerla ¿Vale? Y dice Cuando una persona random Se acerca y te dice ¿Me enseñas a dibujar? Y esto bueno Es un clásico Yo creo que nos lo dicen Sobre todo a todos los youtubers De dibujo Y es como Vamos a ver ¿Cómo te voy a enseñar A dibujar así Por arte de magia Y aún más Por mensaje directo De Instagram O en un comentario Es como Enséñame ¿Qué tengo que hacer Para dibujar? Y es como Sí, además De alguna lista Claro, es Como si Nadie le dice Oye Que se me ha roto el coche Enséñame cómo se arregla Un motor Así por Instagram Pues a mí me lo han dicho De hecho Los dos así Más guays que recuerdo Alguien que me dijo Por Facebook No me salen las sombras Dime cómo tengo que sombrear Bueno, a lo mejor no Y otra chica Que me dice una vez ¿Me puedes decir Cómo pinto con óleo? Digo, sí Te compras un vídeo O te compras un curso O te apuntas a una academia Y te tiras unos cuantos años O sea, por un mensaje de Instagram ¿En serio crees que te puedo enseñar A pintar con óleo? Te compras un bote de óleo Y un pincel Sí, pues la gente es muy optimista Con esas cosas Sí, de hecho yo Sintiéndolo mucho He tenido que bloquear Bueno, estoy en proceso De bloquear Facebook Porque me llegan No lo sé 50 comentarios al día De gente que te pregunta cosas Que creen que puedes responder Así en un minuto ¿No? Es como Oye, ¿me enseñas a hacer contabilidad? No No Perdóname, pero no Vale, el siguiente comentario Es de Luis Alejandro Rodríguez Lazo Y dice Es muy común que te digan ¡Qué lindo el dibujo! ¿Estudias este dibujo? Y respondes Pues sí, estudié Y te dicen Ah, bueno Pues por eso te quedo también Y dice Pues claro Es como si el haber estudiado dibujo Te quitará todo el mérito Claro De haber conseguido hacer Sí, la frase esa de Es que como tú sabes dibujar Claro Yo estoy esperando que alguien me diga Por primera vez Es que como tú has aprendido a dibujar No, no Es como si Es que un día te cayó una gota mágica Y ya sabías dibujar No, tío Llevo 40 años dibujando Es que incluso cuando te digan Ah, claro, es que tú has aprendido a dibujar Será como Será como despectivo En plan de Claro, no Pero ¿por qué tú lo has hecho ahora? Entonces así cualquiera Claro Es como si te digan Al final todo es despectivo ¿Cómo lo has hecho? Y dices No, he hecho así y me ha salido Ah, qué guay ¿Cómo lo has hecho? Me he aprendido a dibujar Tío, mierda El siguiente es Ferchote03 Y dice Cuando te dicen No, vale Tú dibujas bien Porque vas a dibujo técnico Toma ya Crack Puto amo Madre mía Sí, señor Sí, hay gente que no sabe Lo que es el dibujo técnico Cuando dices Soy ilustrador Y te dicen Ah, eres delineante No, ilustrador Te lo acabo de decir O sea ¿Sabes? ¿Cómo te llamas? Raúl Ah, Pedro No, no Te he dicho Raúl, tío El siguiente es de Mayudragnil Dice La típica de Con materiales buenos Cualquiera Sí Boom Esta es de las Sí, sí, sí Como cuando te preguntan A ti en el Este de ¿Cuál es el lápiz? No, pero ¿cuál es el lápiz? No me digas Cómo hay que dibujar O que hay que estudiar Anatomía ¿Cuál es el lápiz? Es por el lápiz Es el lápiz Es el papel A ver Es verdad que influye No, vamos a decir que no Sí, hombre, claro Pero tenemos a Paul Sirás Que dibuja con una Tableta de mesa Que cualquiera Cualquier aficionado Diría Que cutre No quiero dibujar con eso Quiero dibujar en la pantalla Y es un monstruo Un crack Es la hostia Sí, sí, sí Es que te dicen No, yo con una tableta De 1.600 euros También No No, no Que la tableta no hace nada O sea que es tu mano A ver Que dibujes más cómodo Que el material sea mejor Guay Sí, eso sí Pero yo Lo decía en un vídeo mío Que la gente Le explicas Cuatro horas una cosa Y al final te dicen Pero que pincel has usado Como diciendo Ya, esto me lo creo Pero entre Entre tú y yo Dime cuál es el pincel Que consigue que hagas esto No, tío Sí Y ya llegamos al final El último comentario Es de Marcos Rojo Y dice A mí a veces me dicen Eso no lo has hecho tú Eso lo has calcado Puede que a los demás Les engañes Pero a mí No Claro Vaya máquina Sí señor Sí Creo que es algo A lo que también se ha enfrentado Prácticamente todo el mundo Que ha empezado a dibujar Y es al Nada Pero eso lo has calcado A mí No me hagan Y cuando te dicen A todos los youtubers Le dicen lo mismo Pero eso Lo dibujas tú O solo cuando Estás en la cámara Y no sé qué Si lo estás viendo O sea Estás viendo Que hago así Con la manica Y que sale un dibujo Como En el puto universo Puedes pensar Que eso O sea No sé A lo mejor En una peli se puede hacer Realidad virtual Sí no sé Como 3D animado Sí Es como Pero sabes dibujar de verdad O No sé qué más tendría que hacer En realidad Son dibujos de cámara Es magia La magia del cine Sí o sea Que a ver Editar Puedes hacer alguna trampilla Y tal Pero Ah Una vez me dice a mí alguien Se nota que no es el mismo dibujo Porque en una toma Se ve la mano más blanca Y en otra la piel más morena Digo A ver Sí Entonces Es mucho más fácil Que yo Claro Salga en YouTube Hablando Y luego tenga Hay un tío Que me hace los dibujos No yo es que empecé en invierno Y lo acabé en verano Y entonces Con medio el sol Y la mano está ahora como más Pero Y me lo han dicho Con el color de la piel Y otra vez me lo dijo un tío Y decía El pulgar es más largo En una toma que en otra La uña está más corta Digo Bueno Que las cámaras Distorsiona La cámara Tiene una cosa Que es la corrección de color Y unos sensores Balance de blanco Y esas cosas Que es lo que hace Que cambien los tonos Que se muevan las proporciones Que se vea la estantería torcida Y el cuadro Que no es el cuadro Por cierto Que no lo he dicho No es el cuadro Es la pared que está torcida Que en otro vídeo hemos hablado de eso Pues lo digo ahora Es la pared que está torcida No es el cuadro Y luego la perspectiva Y luego la perspectiva Es un gran misterio de la vida Si ves una cosa de lado Lo que está más cerca de ti Se ve más grande También Esto lo decimos No por ser crueles Es que no lo dicen mucho Es que no lo dicen demasiado Es decir ¿Por qué no se cae la estantería Si está torcida? Es que no Bueno Ya está No pasa nada No pasa nada Pues nada Bueno ya está Este sería el vídeo Creo que Va a salir una parte 3 Porque nos cuentan Muchas muchas cosas Si hay cosas muy divertidas Sobre todo Sabes que tengo ganas de hacer Si os mola No os lo decís en los comentarios La gente que trabaja en la calle Ah buf Que esos tienen que tener O sea Un chorro de anécdotas Para contar Increíbles Un día nos vamos a entrevistar Gente que haga dibujos en la calle Si si tenemos que hacerlo En Paper Monsters Tenéis que ir a ver el canal De Paper Monsters Que os lo voy a dejar en la descripción Porque bueno Ahí tenemos un montón de vídeos más Y sobre todo vídeos con artistas muy top Muy muy top Y bueno Traeremos nuevos vídeos Hablamos también sobre Cómo hacer tu propio videojuego Tenemos un vídeo Un montón de cosas muy guays Que se me molan Así que nada Eso es Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado un montón Nos lo hemos pasado muy bien Si os ha gustado el vídeo Darnos un buen like No os olvidéis de suscribiros Pasad por el canal de Arganza también Y nos vemos en un próximo vídeo Y donad sangre Y no robéis Chao